Para justificar mis ausencias yo les decía que papá se tenía que ir a trabajar para ganar dinerito, para luego comer, porque si no se podía comer, y así yo les explicaba siempre por qué me iba, las que desaparecía, y siempre les decía eso, me acuerdo una vez que la Pepa la tenía en brazos, tendría pues como cuatro años, no tendría más, estaba a la puerta de un ascensor, me acuerdo exactamente de nosotros en la foto fija, que yo le dije, bueno mi vida, tú sabes que papá se va, y me dijo, papá no te vayas, no comemos. Entonces era como una fiesta cada vez que llegaba, de repente se iba y cuando volvía, aunque hubiera pasado poco tiempo, a lo mejor nosotras medíamos dos centímetros más, o a lo mejor una ya no tenía chupete. Lo que yo más admiro de todo es que siempre fue libre, o sea, ha vivido la vida como no he visto a nadie, ni creo que veré a nadie vivirla. O sea, él tenía claro que la vida se vive una vez, y que uno es responsable de su propia vida, independientemente de la gente que te rodea y de la gente que te quiere alrededor, y que lo que tú no vivas, nadie va a vivir nunca por ti. Yo desde que nací era una enamorada de la danza y también de mi padre, entonces me pegaba él como un sello. Desde muy pequeñita mi pasión era terminar lo que fuera para irme al estudio, irme al estudio y ver y que las bailarinas me pusieran pasos y que me lo enseñaran todo. Yo me sabía todos los pasos de todo el mundo, obviamente, porque llevaba todos los días yendo allí. Y vi a mi padre que venía de frente hacia mí, y la sensación de miedo, o sea, mi padre ha dado mucho miedo cuando venía así de frente, era brutal. Y recuerdo que era solamente porque le faltaba a mi tío Quique, que no había ido ese día, y necesitaba rellenar el hueco de los hombres. No tenía nadie, y aunque fuera un pegotillo, para ver que ese hueco nos faltaba, la emoción más grande de toda mi vida. Mi padre siempre ha sido muy obsesivo en sus creaciones, o sea, ha empleado muchísimo tiempo. Yo lo recuerdo a veces que se le caía incluso el pelo, porque sufría enormemente cada vez que montaba algo, ¿no? Y recuerdo que a veces venía a casa, y también me acuerdo que mi madre se enfadaba mucho, porque me sacaba de la cama a las tres de la mañana. Como estoy la directora artística de la compañía, miedo hasta de respirar, porque una vergüenza tremenda. O sea, le pido perdón cada día que me levanto, y a él le gustaba que fuéramos valientes. Un poquito más, un poquito más de tombe y arrastra pie, porque eso es lo que te va a dar como flexibilidad. Yo me acuerdo que decía mucho Antonio, ¿no? Que es como una especie de muelle, lo que no podemos caer... Normalmente no me paro a pensar lo grande que es, porque si me parara a pensar, casi seguro y bajo mi forma de ser, no lo haría. Porque hay un respeto hacia su persona, hacia su obra, tan grande que no lo haría. Entonces, pienso lo suficiente. Y después me meto a ver vídeos, recordar mucho todo lo que me decía, intentar no perder los referentes, intentar visualizarle las sensaciones. ¿Qué sentía yo cuando entraba por esa puerta? ¿Qué sentía yo...? Me baso mucho en eso. Y luego clavo los vídeos al milímetro. Mi padre siempre fue, aparte de un padre cariñoso, bastante estricto. El sentido de la responsabilidad era aprender que nosotras debíamos ganarnos las cosas por nosotros mismos, que nada es regalado. Nos decía que la suerte no existía y que existía el trabajo. Entonces, fuimos niñas poco caprichosas en ese sentido, porque nos enseñó a valorar las cosas, a que las cosas se...